Hola amigos, hoy les traigo un peinado muy fácil y práctico para navidad, el cual es titulado zigzag navideño. Lo primero que realizaremos son cuatro divisiones, una de la parte de encima de la oreja hasta el otro lado, la otra de la mitad de la ceja hasta la división que hicimos, la tercera de la parte de atrás de la oreja hasta la parte de atrás de la otra, la cuarta desde la parte de atrás de la oreja hasta la parte de atrás de la otra, pero pasando por la parte de abajo de la corona. Estas divisiones las sujetaremos con una liga temporalmente. Ahora con la división de la parte de adelante haremos dos trenzas a cada lado, empezando con la parte que va del lado derecho. Las haremos de tres cadejos y solo alimentaremos de la parte de adelante. Será postiza, la haremos por la parte de abajo, por encima y luego por debajo. Alimentamos de la parte de adelante y volvemos y hacemos lo mismo, por la parte de abajo, por encima y por la parte de abajo. Así. Haremos lo mismo al otro lado. Haremos lo mismo. Haremos lo mismo. Estas trencitas las sujetaremos con una liga. Ahora soltaremos el cabello que sigue. Con él haremos un liso del lado izquierdo hacia el lado derecho. Recordemos humedecer y untar gomina para que nos quede más definido. Lo sujetaremos con una liga. Lo sujetaremos con una liga en la parte de atrás de la oreja derecha. Ahora soltaremos la siguiente división. Con esta haremos otra trenza postiza, empezando de la parte izquierda hacia la parte derecha. Solo alimentaremos de la parte derecha. Solo alimentaremos de la parte de adelante. Nos quedará por debajo, por encima y por debajo. Alimentamos. Por abajo, por encima y por abajo. Así. Nos quedará de esta manera. Ahora soltaremos el resto del cabello. Por la parte de abajo. Por la parte de abajo de este cogeremos dos cadejos. Para sostener las trenzas. Luego las uniremos en el centro. 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 Así. Ahora con cinta roja y verde decoraremos nuestras trenzas en forma de zig zag, de abajo hacia arriba, a un lado la verde y hacia el otro lado la roja. Utilizaremos una aguja punta roma. Nos quedará así. La finalizaremos donde empezamos la primera trenza. Y lo ataremos como si estuviéramos atando un cordón, formando una especie de moñito. Ahora colocaremos en el otro lado unas flores blancas, formando una especie de arbolito, de esta manera. ¡Gracias! Bueno, damos por terminado nuestro peinado del día de hoy. Espero lo pongan en práctica para Navidad. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!